9 de la mañana con 21 minutos y hace unos instantes hablamos con Gali Rivera respecto a los excesos del alcohol, el trago que muchas veces se pueda generar en esta fiesta de fin de año pero que pasa si finalmente termina una brutal resaca que sucede al día siguiente, el tema del alcohol, el tema muchas veces de la resaca que te generan estos excesos de la fiesta de fin de año, que alimentos se recomienda consumir amaneciendo en el nuevo año 2019 proyectándonos como amaneceremos este 1 de enero 2019, estamos aquí en los estudios con la nutricionista Carla Fernández Torres que nos acompaña y nos trajo algunos preparados para, no sé si para oler, para degustar, vamos a probar, que cosa vamos a hacer, para oler no más para oler no más, Carla que tal, buenos días que tal, buenos días, encantada de visitarlos y contarles un poquito de algunos mitos que giran en torno de la resaca a ver, quiero preguntarte, la resaca, amanezco con una bruta bomba, resaca mareado por completo la cabeza que me gira, me siento aún bastante golpeado por el exceso de la noche anterior, las horas previas y digo, para matar la resaca, un ceviche, ¿mito o realidad? es un mito, uno de los mitos que siempre gira en torno a la resaca es, me como un ceviche y principalmente debemos evitar este alimento, pero primero debemos de entender qué pasa con la resaca, qué pasa con el alcohol, el alcohol viene a ser un diurético nos va a ayudar a aumentar la sensación, las ganas de miccionar, vamos a miccionar mucho más durante la noche es lo que nos suele pasar y esto se traduce en el cuerpo en una deshidratación nos vamos a deshidratar, los típicos signos de deshidratación son dolor de cabeza, mareos, mucha sed y finalmente terminan en vómitos, muchas veces o sea, es la razón por la cual terminas en el inodoro, terminas con la cabeza que te gira con el exceso de sed, por la deshidratación que el alcohol te causa así es, el alcohol va a aumentar la diuresis, las ganas de orinar, de miccionar es por eso que se produce una deshidratación nos levantamos el día siguiente y lo primero que nos viene a la mente me como un cevichito o mato alcohol con alcohol, me ayuda con la resaca tantos mitos alrededor, pero tenemos que recordar que el proceso para mejorar esta resaca va a ser antes, durante y después de esta resaca ¿cómo así? a ver, explícanos por favor, que muchos estamos queriendo celebrar por todo lo alto 2019 de todas maneras, recibirlo con todas las ganas sí, sí, sí pero nos podemos preparar y por eso estamos aquí para contarles un poquito antes nos vamos a preparar consumiendo alimentos ricos en fibra ya y alimentos ricos en grasas buenas ¿como cuáles? ¿como cuáles por ejemplo? ricos en fibra, las frutas, las verduras ese mismo día vamos a comer ensalada de frutas, una ensalada vamos a comer también arroz integral, alimentos bajos en grasa para tal caso, rico en grasas buenas por ejemplo, las del pescado, pescado oscuro, el pescado es muy digerible ahorita vamos a entender por qué el ceviche no nos ayuda pero antes sí podemos consumirlo y esto nos va a ayudar estos dos alimentos, la fibra, las grasas buenas nos van a ayudar, uno, a que no absorbamos tan rápido el alcohol y dos, a proteger la mucosa del estómago porque muchas veces lo que sentimos es un ardor posterior a la resaca entonces al día siguiente nos cuesta mucho consumir varios alimentos entonces esto nos va a ayudar a prepararnos entonces si alguien quiere ir a divertirse sabe que va a ingerir bastante alcohol lo que tiene que hacer es una noche previa por temas de responsabilidad ingerir alimentos ricos en fibra ricos en fibra, rico en grasas buenas grasas buenas grasas buenas también como el aceite de oliva los frutos secos grasa buena no es el pollito a la brasa no es el pollito a la brasa no es el lechón de la cena que algunos van a hacer el lechón si es al horno también nos va a ayudar nos va a ayudar nos va a ayudar, es una proteína muy digerible bueno esto va a ser antes durante la celebración mientras estamos brindando estamos en nuestra fiesta vamos a practicar la técnica del uno por uno uno por uno vamos a aplicar matemática vamos a aplicar matemática uno por uno significa un vaso de agua por un vaso de alcohol ya si yo ingiero, si estoy tomando un vaso de alcohol seguido a esto voy a tomar un vaso con agua esto me va a ayudar no vas a mezclar el alcohol con el agua no lo vas a mezclar, vas a tomar tu trago normal porque aquí no estamos para prohibirles que celebren sino que lo hagan de manera responsable y que puedan no tener la resaca que nadie quiere tener ¿verdad? entonces vamos a practicar el uno por uno un vaso de alcohol seguido de un vaso con agua esto nos va a ayudar a que no consumamos tanto alcohol durante la noche y además a evitar el agua nos va a llenar el estómago así es nos va a engañar un poquito pero va a ayudar a que al día siguiente no podamos pararnos y nos evite la deshidratación nos evite la deshidratación ¿qué pasa con la deshidratación? es importante que conozcamos esto la persona puede llegar también al cometílico lo sabemos ya claro tanta cantidad de alcohol en sangre no le va a ayudar a la persona de hecho si sentimos dolor de cabeza es porque ya hay una dilatación importante de los vasos sanguíneos la glucosa disminuye en sangre realmente todos nuestros sentidos se van alterando la persona se puede descompensar entonces es por un tema de prevención porque justamente veníamos conversando antes venían conversando hay muchas consecuencias luego de las fiestas de fin de año por supuesto entonces debemos evitar la deshidratación entonces a ver para comenzar en la previa los alimentos ricos en fibra grasas saludables pescado de piel oscura de carne oscura lechón también nos dices que también puede ayudar al lechoncito es una proteína muy digerible es una proteína ya pero bueno también durante ya la celebración el uno por uno un vaso de alcohol y un vaso de agua de agua indistintamente del orden pero tiene que ser uno por uno el orden de los factores no altera el producto así es posterior a la bomba que alguien se haya metido posterior a la bomba ya no vamos a tener esos síntomas tan catastróficos que podríamos sentir entonces nos vamos a empezar a volver a hidratar ¿cómo lo vamos a hacer? durante todo el día tomar agua agua pura entre 8 a 10 vasos con agua realmente no hay ningún alimento ningún que exista que nos pueda hidratar mucho más que el agua entonces vamos a empezar con el agua durante todo el día 8 a 10 vasos con agua poco a poco durante todo el día a ver 8 a 10 vasos con agua de manera progresiva de manera progresiva durante todo durante todo el día me levanto ah no es que me levanto y me meto 8 vasos de agua no me levanto un vaso con agua luego de 2 horas otro vaso con agua poco a poco eso me va a ayudar a hidratarme de manera progresiva ¿solamente agua? eso es al comienzo vamos a empezar con agua luego vamos a seguir por alimentos por ejemplo acá tenemos de hecho los televidentes los oyentes no pueden verlo pero tenemos varias frutas ricas en vitamina C la vitamina C nos ayuda a mejorar la función depurativa del hígado o sea a la par que tomamos agua un vaso cada hora cada 2 horas debemos consumir frutas debemos consumir frutas sobre todo las que son ricas en vitamina C para ayudar a ese hígado que ya se ha visto un poco dañado durante la noche a depurarse adecuadamente a ver antes de hablar a hablar con ese tema es un mito una realidad esas pastillas que te venden para proteger el hígado para que te vayas a tirar de tu juerga a ver realmente estas pastillas nos ayudan porque son un protector que nos ayuda a nivel hepático a nivel del hígado pero si yo me excedo si yo de todas maneras tengo un exceso muy importante este protector no me va a ayudar de todas maneras y el protector le ayuda al hígado tampoco te va a evitar la resaca así es te ayuda directamente el hígado que procese un poco más rápido ese alcohol en sangre que estamos llevando entonces de hecho si nos ayudan pero si yo cometo un exceso muy grande de todas maneras mi hígado va a sufrir claro el hígado tampoco y no hay hígado de recambio no y recordemos como compré en la bodega que es nuestro laboratorio bioquímico más importante del cuerpo entonces hay que cuidarlo exactamente te invito Carla que aún permanezca con nosotros vamos a la pausa comercial porque aún queda mostrar el cevichito y este preparado que nos ha traído que la gente está pidiendo su está preparando su cuchara para que le meta diente pero luego del corte comercial nos va a explicar exactamente en qué consisten esos preparados y para qué nos ha traído o sea para decirnos que lo podemos comer o que tenemos que retirarlo de nuestra carta del día siguiente de la resaca pausa y volvemos seguimos aquí en los estudios de exitosa radio exitosa televisión con Carla Fernández Torres quien es nutricionista que nos viene dando algunos tips para poder prevenir efectos terribles de la borrachera de la celebración de la despedida del año viejo recibiendo el año 2019 vamos a hacer un recuento Carla comidas porque la gente se nos olvida básicamente entonces para que la gente vaya apuntando en su casa en el taxi donde nos está escuchando en estos momentos comidas ricas en fibras saludables grasas saludables previa a la celebración así es no comidas en exceso sino fibras saludables grasas saludables para preparar tu estómago para preparar finalmente tu organismo para el alcohol que luego vas a ingerir durante la celebración nos explicabas a ver tómame examen el uno por uno no es matemática es una regla de oro para que evite la resaca un vaso de alcohol un vaso de agua aunque le vas a engañar a tu estómago pero vas a tomar menos alcohol y vas a terminar menos alcoholizado pero además que eso nos decías que nos ayuda a evitar la deshidratación que nos causa los mareos nos causa el vómito nos causa la sed excesiva del día siguiente de la celebración luego amaneciendo ya nos decías es un vaso de agua cada hora cada dos horas por lo menos ocho vasos de agua durante el día adicional a fibras a frutas que nos pueda ayudar a recuperar la energía la borrachera que somos metidos luego de eso que viene los alimentos yo te quiero preguntar algo como termina como nos puedes saber qué cosa comer porque cómo no termina el estómago luego de tanto alcohol que se ha metido en el cuerpo a ver primero que nada felicitaciones has pasado muy bien el examen aprobado muy atento aprobado ya puedo ir a mi celebración en el 2019 así es ya puede decir bueno cómo termina el estómago esto es muy importante porque el alcohol causa daños muy importantes en la mucosa del estómago la mucosa del estómago nos ayuda a que los ácidos que nos ayudan a digerir los alimentos no penetren esa capa esa mucosa y no nos cause ese famoso ardor que muchas veces sentimos cuando también tenemos gastritis por ejemplo si tú amaneces si tú amaneces por ejemplo de alcoholizarte sabes que tu estómago ahora sabes que tu estómago va a estar seriamente dañado y te metes por ejemplo un cevichito bueno o malo bueno no es lo adecuado definitivamente no es lo adecuado y vamos a decir que es malo no nos va a ayudar el ceviche es muy bueno el pescado es excelente es una proteína muy digerible pero en este caso cuando ya tenemos la mucosa muy dañada un ceviche que por lo general está lleno de muchos otros ingredientes tiene una cantidad importante de ají tiene una cantidad importante también de ácidos de porcidí de limón de condimentos muchas veces le echan bastantes condimentos está acompañado con la canchita que también tiene mucha cantidad de sal entonces son muchos alimentos que acompañan a este ceviche que no van a ayudar a que esa mucosa del estómago se recupere adecuadamente entonces el ceviche que nos traes aquí demuestra es simplemente una muestra de veneno en caso que quieras recuperarte la resaca si se podría decir que si pasado los dos días más o menos que ya estamos un poco más recuperados ya podemos regresar dos días dos días por lo menos realmente se afecta bastante el estómago cuando nos excedemos en la cantidad de alcohol entonces siempre les recomendamos no dejen de tomar alcohol bueno esa no es la recomendación la recomendación es que sea con moderación de manera responsable que antes durante y después de la celebración consumamos alimentos como les decíamos las frutas que tienen mucha cantidad de agua la papaya el melón la sandía un jugo de frutas es mucho más recomendable a que consumamos un producto envasado que también tiene mucha cantidad entonces 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 ese del típico cevichito que después de la resaca para la resaca un cevichito no de contra con tu pata con tu familia un cevichito no no nos va a ayudar no va a ser nocivo para el estómago terrible nocivo para el estómago otro preparado que tenemos allí por ejemplo otro de los mitos y acá lo tenemos presente es el caldo de gallina ya tampoco el caldo de gallina también es muy nutritivo tiene la gallina tiene huevo es un concentrado muy rico nutritivo pero en este caso luego de la resaca no nos va a ayudar ¿por qué? porque está también concentrado en grasa es una grasa que va a lo que va a causar es que ese hígado que ahorita está tratando de depurarse de recuperarse trabaje el doble entonces no recomendamos alimentos que estén concentrados en grasa las frituras ya no va a ser lo recomendable de hecho nos levantamos con una sed terrible y además con mucha hambre muy posiblemente ¿una ensalada puede ser favorable? una ensalada es favorable pero sin limón podemos echarle limón pero una cantidad moderada ya ese no es el problema cuando ya hay una concentración muy importante que está mezclado además con ají por ejemplo que es el caso del ceviche esto no va a favorecer ahora quiero quiero regresar es que Carlita quiero regresar al tema del ceviche el ceviche te afecta el estómago luego de la bomba que te metes en la celebración pero ¿a tu hígado también le afecta? realmente al hígado no sobre todo es a la mucosa del estómago el caso del caldo de gallina si le afecta directamente a tu hígado directamente al hígado porque es una es una concentración de grasa que tiene porque de hecho la gallina tiene bastante grasa también entran en ese caldo en la concentración encontramos a sus vísceras entonces hay una concentración importante de grasa y ahorita queremos que ese hígado comience a depurarse entonces les recomendamos las frutas ricas en vitamina C todo de manera moderada ¿y qué podríamos comer? por ejemplo un jugo de camu camu podemos comer algunas frutas acá tenemos la mandarina un juguito de naranja en el proceso de recuperación en el proceso de recuperación ¿y si te gana el hambre? si te gana el hambre ya empiezas a comer tus comidas normales podemos comer un estofado un sudado con eso no hay problema en realidad cuando ya hay concentraciones importantes de ají concentraciones importantes de grasa como ya tenemos la mucosa dañada tenemos al hígado que está tratando de recuperarse no va a ser lo favorable bien Carla Fernández muchísimas gracias por esas recomendaciones muchas gracias a ustedes y que tengan una linda fiesta gracias también feliz fin de año feliz año nuevo y esperamos que este año también sea muy exitoso para ti y sobre todo para que los nutricionistas puedan seguir teniendo estos tipos de espacio para que nos puedan informar sobre la calidad alimenticia que debemos tener todos los peruanos gracias Carla muchísimas gracias gracias información en vivo en este momento rápidamente lo vamos con nuestros compañeros César Ovalle desde Purímac nos informa sobre un accidente